hola buenos días amigos aquí nos encontramos con el amigo taco y aquí está jose cristóbal y ahí está la rosa y miren ustedes que ya no aguanta caminar dice se voltó la camilla ay dios ya la silla no la aguanta así es jóvenes pues hoy nos venimos para acá del muchacho que nos mandó doña pina a ver si se acuerda cómo se llama juan manuel como se llama el niño bueno venimos a visitar a a juan antonio ni porque es mi nombre van ustedes o manuel decía y aquí viene y pusieron gracias a dios verdad con el dinerito que le dieron la vez pasada pues una venta a la doñita aquí y este cristiano de jose cristóbal ya anda queriendo ver qué hace mire este como aquí para todos los niños de la escuela pues ahí puede explicar un poquito de la inteligencia verdad solo que el comprador número uno es el josé cristóbal ajá pues la verdad lo que vendo son estos que son resortillos foquitos estos palitos con dulce y chocolatitos ahí está miren así se empieza no hombre lápices para niñas ahí está yo lo que vendo es un dinerito que la vez pasada me mandaron compré uno mis víveres y y de ahí de lo que me sobró yo compré dulcitos para vender como aquí pasan todos los niños para la escuela ajá sí muy buena idea buena idea va gracias a dios sí poco a poco ya sí poco a poco vega que viejos de cristal ya compró aprovechando sus centavitos ella también va porque otra hubiera sido ella compra lo mejor para comer como vemos unos que a veces nos dan y tal vez solo para pollo y se acaba todo y ese es el problema a cambio es que ella está dando vuelta el dinerito sí yo compré un poco de víveres y y dije bueno esto que me quedo yo voy a comprar una mi dantecita de dulces y gracias a Dios se bien que sea algo voy ganando sí ajá ahí sí que gran ejemplos nos daban sí la verdad que sí porque a la larga ay dios miren se sacó provecho ay como te digo así se empieza así se empieza poco a poco así es que a la noche va a comprar algo tiene que comprar algo el foco para ir a pescar para ir a pescar en la noche dice la Rosy no es una gran cosa va que si pero va a ganar lo que sea si no aunque sea vueltecita se le dan los centavos y no se lo gastan por lo menos mire esta cajita de pincelita vale 25 quexales lo que le gano yo son 5 quexales es también ya es algo ya es algo ajá 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 ella no paga ni renta ni nada que así para pagar un negocio o algo nada no no ajá solo saco mi mesa aquí a la orilla de la calle y ya ajá yo también quiero otro chocolate dice este ajá está bien si ahí estamos yo lo que yo lo que quiero es un totis un totis ah eso va que antes eran ah ah ellos eran los mejores ajá la mejor golosina va si pero mira antes valían 50 centavos ahora ya valen un centavos ajá pero y más chiquitos va ajá si son más chiquitos ajá ajá pero traen picante esos traen picante si traen su salsita picante ajá no hombre olvídense ajá no tomo una cuenta y ahí los otros le van a pagar mira el arroz si no lo quiere ajá ay yo y como aquí los niños pasan comprando de esto porque en las tiendas no lo venden no porque esto es producto mexicano ajá donde yo compro las paletillas todo eso venden esto ajá ajá está bien ajá sí pues ahí mire ya nos dio una idea y a la vez que querer es poder va a atacar sí la verdad que como te digo todo es un esfuerzo va de hacer ajá y todo se logra así es así es bueno ay ay me suelo a comer ajá ahí está aquí tenemos ajá ajá otra no no hay que buscarle moho no 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 estuviera ganando un par de quetzalitos en cada cosita. Buena idea. Yo siempre he dicho los proyectos otros que cuando mandan ayuda o algo. Es a una persona ya grande o unas personas que quieran ayudar a una familia. Es venir, no darles el pescado. Darles como lo pescan. Ponganle que hay personas que vienen y tienen el esposo bueno y todo. Lo esencial sería rentarle una a su manzana de tierra. Darle su semilla, que la siembre y que la coseche. Ahí sí, si ellos ya no dan pues. Y ahí tengo el pescado, dice. Imagínense que los cinco talentos que Dios les regaló a sus jóvenes. Y el número uno del talento. Él lo enterró. Ahora los demás sí le sacaron más provecho. Imagínense que le dijo un profeta, dice que le dijo que por qué no lo había metido, aunque sea un banco, para siquiera lo que le dan va de interés. Eso le hubiera seguido dando él. Pero no, lo enterró, dice. Ese es un caso así, va que por lo menos, como dice él, va que si, por lo menos de los mil quechales que a mí me mandaron, ¿verdad? A mí fue, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces yo compré la mitad de víveres, y bueno, la mitad yo voy a ver qué hago, dijo, porque la verdad es que yo tengo que seguir viendo cómo. Sí, tiene que seguir la verdad. Ajá. Porque ya ve que hoy 500 quechales de víveres, ay Dios, tiene nada. En una bolsita lo trae. Sí, en su palabra, y ya solo es para un par de días, y ya se terminó. Y a mí me sorprendió cuando vi esto, ajá, me llega, me llega, venía a decirle yo, ajá. Cuando lo sacabas, cuando lo trajo, no, no, ajá, no, ajá, ya después venimos con Rosy, ¿verdad, Rosy? Y señor Aura. Ah, vale, sí. Bueno. Y ahora venimos con otra caja. No, pues, ahí nosotros le traíamos lo que nos mandó doña Pina, y ella dijo pañales siempre, ¿verdad? Va a estar constante mes a mes, y ahorita, pues, traemos lo de este Guajama, y le traemos una caja de jabón también que ella le mandó. Ah, vale, la verdad que yo le agradezco a doña Pina, ¿verdad? Pina, ¿verdad? Sí, que siempre, la verdad que Dios la bendiga en su trabajo, en su hogar, en su familia, porque la verdad que solamente Dios es el que toca corazones y abre puertas de bendiciones, ¿verdad? Así es, usted. Usted es el único que, Dios no lo desampara a uno, y él toca corazones, desea, cualquier lugar, ¿verdad? Eh, ven la necesidad, entonces, bueno, dicen, voy a colaborar con esta persona, y la verdad que, que por medio de ustedes también, que ustedes también Dios los bendiga, yo les... Gracias. Le pido a Dios que les multiplique sus bendiciones en su hogar, en su trabajo, en su casa, ¿verdad? Que le quieran que anden, Dios los guarde y los suya y los proteja, porque también por medio de ustedes y los videos que ustedes sacan, esas ayudas vienen de diferentes lugares, ¿verdad? Gracias. Y que Dios bendiga a estas personas, ¿verdad? Gracias a Dios que me ha ayudado a esta ayuda. Así es. Y le agradezco mucho a Doña Pina. Doña Pina, Abraham, gracias siempre por el gran apoyo. Bendiciones a toda su familia, y como dice ella, en su trabajo, a su esposo, sus hijos, y que Dios las siga bendiciendo, ¿verdad? Y siempre gracias a todas las personas que nos están viendo, bendiciones a todos, ¿verdad? Y que Dios los bendiga y les siga dando fuerza, y que ustedes saben que habiendo trabajo siempre hay prosperidad y hay esperanza, ¿verdad? Así es que van a traerles las cositas, porque vamos a entregar y entregar, y no entregamos nada. Bueno, amigos, pues ahí ya viene José Cristóbal a entregar la ayuda, ¿ves? Desde pequeñín. Aquí dáselo a la... Gracias, mi amor. Dios me lo bendiga, papá. Ahí está. Este, el jabón, ¿siempre trae cuántos chorizos trae, Ros? Tres. Seis. Seis. Es que lo que pasó fue que se nos des... Se nos des... Barramó la caja, ¿verdad? Sí. Pero de ahí pueden sacar los seis chorizos, para que se den cuenta, que se está acabando, ¿verdad? Y cada chorizo trae... Tres bolas. Tres bolas. Ahí está, miren. Una para Juan, otra para Pepe. La otra para Pepe. Ahí está. ¿Y para el bebé? Ya no hay. ¿Qué es que el comiendo, cómo se llama? ¿Dulce? No le hagas cómo destaparlo. No hay. Ah, él se lo va a llevar, dice. Ah, no, aquí está. El otro chorizo lo lleva a Cristian, dice. ¿Qué chorizo le iba a llevar? Bueno, pues, entonces ahí están. Están, no te vas a soñar. Y... Aquí está el niño, miren. Acaba de despertar, que estaba durmiendo. Sí. Y no lo habíamos querido... Despertar. Así es, jóvenes, que... Nos da un buen ejemplo la señora, porque a la vez le dieron una ayuda y ella agarró la mitad y la otra mitad para trabajar, ¿verdad? Sí. Entonces ya siguen entrando los centavitos. Ahí ya le sigue ayudando más, aprovechando la ayuda que le mandaron. Y sí, pues, se ve, ¿verdad? Porque otra vez le ha sido, oye, como hablamos. Se lo gasta todo, ¿verdad? Se lo gasta todo. No estuviera con los gargitos cruzados. Aquí hay que hacer un ratito, se levanta, va a atender o espera. Porque la verdad es que esto es a la... Tiene la idea... Que los niños salen, hay que estar al tanto. Tiene la idea de salir adelante, no se deja morir, dijo uno. No, duerme. Ajá. Bueno, pues, entonces nos seguimos viendo y bendiciones a toda la gente que nos mira. Adiós, nene.